Música Tengan muy buenas tardes, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes, sean muy pero muy bienvenidos a la coronía, la divina misericordia. Gracias, Señor, gracias por este momento que tú nos permites estar junto a cada uno de nuestros hermanos ofreciendo la coronía, pidiendo, Señor, por todas las necesidades del mundo entero, por nuestras necesidades. Gracias, Señor, queremos en esta tarde colocar a su santidad, Francisco I, a todos los sacerdotes del mundo entero, queremos pedirle al Padre por los niños no nacidos. Gracias, Señor, gracias por un día más de vida, Padre Celestial, gracias por la salud, gracias por todo lo que nos das, gracias por un techo que nosotros tenemos, Señor, mientras otros no lo tienen. Gracias, Señor, provee, Señor, para todas esas personas que están necesitando, Padre Celestial. Gracias por amarme. Sean muy pero muy bienvenidos, mis hermanos, y coloquen sus intenciones desde ya. Música Como no darle gracias a nuestro Padre Celestial, por todas las bendiciones recibidas, gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, gracias por escuchar nuestras súplicas, nuestras oraciones, Señor. Gracias por este momento, por la hora de tu infinita misericordia, Padre. Gracias, Señor, llénanos de ti siempre, Señor, en esos momentos, Padre Celestial, en que nosotros estamos necesitando de tu presencia, de tu amor, de tu respuesta, Señor, danos siempre. Esa esperanza, Señor, gracias, Padre, gracias, Padre Celestial. Sabemos de que a esta hora, mis hermanos, Jesús le dijo a Santa Faustina que pidiera, que pidiera todo lo que ella quisiera. Pero también que pidiera por los pecadores del mundo entero, porque era la hora de su infinita misericordia. Queremos colocar en este momento a los alcohólicos, a los drogadictos, a las personas que por alguna necesidad, por alguna situación, se desvían de ese camino. Por las que venden su cuerpo, que tal vez no quisieran hacerlo, mis hermanos, pero la necesidad para ellos lo hacen. Pidámosle al Padre que abra fuentes de trabajo dignas. Que ellas puedan transformar su vida para Cristo Jesús. Pidamos, mis hermanos, por aquellos que están en este momento hundidos completamente y no tienen una salida. Puede ser económica, personal, puede ser por algún vicio, puede ser que dentro de la misma iglesia lo hayan tratado mal, sus hermanos, y por esa causa ya no quieran seguir. Que Dios Todopoderoso abra esas mentes para que vuelvan a casa, a la casa del Padre, a la iglesia. Hay tantos hermanos que están sufriendo, que están desesperados, angustiados, agobiados, porque quisieran cambiar de vida, tener una vida nueva, una vida diferente, pero que no tienen esa fuerza, mis hermanos, para poder levantarse. Muchas veces decimos, es que Dios no me escucha, pero no nos ponemos a pensar, ¿dónde está nuestra fe? Recuerden que cada uno de nosotros tiene que ser probado como el oro y pasar por el fuego. ¿Y cuál es ese fuego, mis hermanos? Son todos los problemas de nuestro diario vivir, esas desesperaciones, esas angustias, las enfermedades. Pero si nosotros tenemos fe en un Cristo Jesús, sabemos que vamos a salir victoriosos. Y son tantos los testimonios, mis hermanos, que nosotros tenemos que darle al Señor. Por muy pequeño que sea, hay que ser agradecido con el Señor. Desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, muchas veces, mis hermanos, nosotros nos levantamos porque, pues, tenemos que ir al baño, por decirlo así, y regresamos a nuestra camita. Y no podemos dormir, pero no te has pensado, no te has puesto a pensar, mi hermano, que es lo que Dios quiere en ese momento, lo que Jesús quiere. Tal vez quiere que platiques con Él, que le digas cómo te sientes, o Él quiera platicar contigo. Pero, sí, mi hermano, también Él, Él necesita ver ese rostro, esa alegría o esa tristeza en tu corazón, y decirte, acércate a mi corazón inmaculado que tiene bálsamo de amor para derramarte en tu corazón. Pero, mis hermanos, yo antes, cuando no conocía al Señor, ¿saben qué hacía? Si yo despertaba en la madrugada, lo primero que hacía, y cómo voy a resolver esta situación, y cómo voy a resolver este problema. Ay, Señor, ¿y qué hago? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, será que me conviene o no. Pero yo no tomaba en cuenta al Señor. Yo iba a la iglesia a pedirle, y le decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí me está pasando eso? Y no es así, mis hermanos. Dejemos el tiempo de Dios al tiempo de Él, que Él resuelva esa situación. Como decía San Padre Pío de Pietralcina, de nada sirve esa preocupación que hay. Ora, reza, espera. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar y esperar. Y cuando, cuando despiertes de madrugada, mira la imagen de Jesús, la que tienes ahí en tu dormitorio, y dile cuánto lo amas. Él está esperando que tú y yo se lo digamos. Es algo, algo tan maravilloso, mis hermanos, cuando en la soledad de una madrugada, en donde todos duermen, y tú despiertas, o despiertas, y miras una imagen del Señor, ves a Jesús en la cruz. Y poder mirarlo con tus ojos espirituales, y decirle, gracias Señor, sabes que te amo. Gracias por lo feliz que soy, Señor. Gracias por lo feliz que soy, Señor. Gracias porque me sanaste. Gracias porque sanaste a mi esposo. Bendícelo siempre. Que cada día se acerque más a ti. Platica con Jesús. Gracias. Dale las gracias siempre. Y vas a sentir esa fuerza, mi hermano, mi hermana, para seguir adelante. Porque también al Señor le gusta sentirse que nosotros le agradezcamos. O queremos verlo siempre llorando, siempre sufriendo, como cuando fue al Calvario. Si Él pagó por nuestra culpa, por nuestro pecado. Y qué mejor que amarlo cada día más, como Él se lo merece. Amén. Así que mis hermanos, en esta tarde, pues, vamos a decir todo juntos, después de que ustedes ya están compartiendo la coronía con sus amigos, con sus hermanos, en Cristo, a través de Facebook. Y que así, unidos más en oración, vamos a decir todo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Frito Expiraste, Jesús. Amén. Pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. O fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero, y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió al cielo y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro, amén Mis hermanos Antes de iniciar esta decena quiero Quiero darle gracias a Dios por Ese testimonio de Katia Pierini Que ella da testimonio de fe Porque su hija se sanó de la leucemia Y fue por la misericordia de Dios Amén Gloria a ti Señor infinito es tu amor Gracias Padre Ese testimonio mis hermanos que Que nuestra hermana Katia Pierini está compartiendo con nosotros Es para que nosotros Valga la redundancia Esperemos en nuestro Señor Y tengamos fe en la misericordia En su misericordia Porque recordemos que la leucemia es un cáncer Que no todos Sobreviven Pero si nosotros ponemos esa fe en el Señor Y le pedimos de corazón y esperamos Y igual Su hija Ha de haber tenido también fe y esperanza Así que que mejor que iniciar esta decena Dándole gracias a Dios Por haber escuchado las súplicas de nuestra hermana y de su hija A través de esa enfermedad Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco a través de esta decena, Señor, todas las intenciones de nuestros hermanos. Te pido por cada uno de ellos que en este momento están conectados y que posteriormente se van a conectar otros hermanos. Desde ya, Señor, derrama lluvia de bendiciones sobre cada uno de ellos. Seguimos colocándote a don Alfredo Sánchez y dándote gracias, Señor, por esa entrega que está teniendo contigo, Señor. Bendícelo en todas las áreas de su vida, Padre. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. A través de esta decena, mis hermanos, vamos a colocar la intención de Vilma de León, que está pidiendo por la salud del padre Rafi de Puerto Rico, para que salga bien de la enfermedad que en estos momentos le aqueja. Pedimosle al Padre Todopoderoso que derrame esa sanidad en todo su cuerpo, que no vaya a tener ninguna complicación. Que pueda alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo siempre. Gracias, Padre Celestial, gracias por todo lo que tú obras, por lo que estás haciendo en cada uno de nuestros hermanos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Perdón, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Gracias, gracias por estarse suscribiendo al canal de Lisa Santo. Recuerden que ahí les dejé el link de YouTube para que se suscriban, para que Dios mediante podamos transmitir en vivo el Santo Rosario de la Coronía de la Divina Misericordia vía YouTube. Pero necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que te suscribas al canal para que podamos llegar a los mil suscriptores y así transmitirlo en vivo. Si tú no te has suscrito al canal, ve al inicio del video y ahí dice suscríbete al canal, salen las letritas azules y automáticamente te lleva a YouTube para que te suscribas en el canal de Lisa Santos. Que el Señor los bendiga grandemente, paz y bien. Recuerden que seguimos orando por todos los enfermos, orando por cada necesidad. Y que también pues en el canal de Antonio Murillo y en el Facebook, verdad, vía Facebook, él hace el Santo Rosario y en la mediodía, verdad, como a la una, dos de la tarde, está haciendo el Santo Evangelio del día. Así que si pueden acompañarlo, pues muy, pero muy bienvenido sea. El Señor los bendiga y nos vemos mañana, si así Dios los permite. Paz y bien.